Llegó de tierras lejanas hasta San Miguel el Alto En su cuadracho chorosco le llamó el centenario Hermano del gran cadete, famoso oscuro gateado Es raro ver a los pintos, move rápido sus patas Lo fino está en la sangre, no en el color de las manchas Se supo que mucha gente no le tenía confianza Con la cuadra Santa Fe le hicieron una carrera Era chico en las apuestas, ganó fácil a una yegua La jugaron en Jalisco, quebró muy duro en las puertas Seguía ganando carreras, Chucho lo mandó a Durango Despreciaron al caballo, y a Musqui se lo llevaron Y ahí en la cuadra Guillén, Omar Juárez fue a entrenarlo Por complacer a su hija, le cambió el nombre al caballo Lo presentan como el Zeus, pierde un abierto en lampazo Sabían que les faltó tiempo, problemas tuvo iniciando Cinco meses lo entrenaron, lo llevaron a Durango Fue sexteta la nación, y el elímpico jugaron Les demostró en las cien yardas, lo pintó sale sobrando Con la moneda entre rayas, fue a sacarse la espina Ganó muy fácil el Zeus, lucia una estampa muy fina Ganaron mucho dinero, Manuel y Hernán ese día Don Dao en cuadra Guillén, sigue entrenando al caballo El amigo Chucho Orozco, seguido va a visitarlo Omar Juárez en la sierra, humilde anda trabajando